Cuando tenía 8 años, se encontró con los títeres por primera vez. Luego, dio vida a sus propios personajes, encantando a niños y grandes de Chile, Bolivia y Brasil. Pero eligió quedarse en Paraguay, a donde llegó cargado de sueños que compartiría con nuestros pequeñines por más de 30 años. Gracias por tanto, Tito. Gracias por regalarnos tu fantástico mundo.